...cuál se vuelve hacia el pie, pronto florecerá. Cuando florezca, no va a florecer en pétalos de rosa, sino en espinas de alambre. De todos modos florecerá, estoy segura. Yo tengo mis dudas de que el alambre pueda florecer. Sus ojos no dicen la verdad. Antes de ser alambre, hace ya muchos siglos, este tallo perteneció al reino vegetal. No me sorprendería que hubiera pertenecido también al reino animal. No estoy regando con siglos de retraso, pero florecerá de todos modos. Estoy segura, es cuestión de paciencia, no lo duden. Cada flor me produce una tristeza tan solemne, que todas deben de significar la pesadumbre, la muerte. ¿Cree usted que algún día podremos acabar con los militares? Los militares no se acabarán nunca, al igual que las cárceles. Leí en una revista que en el mundo moderno los militares ya no se necesitan.